Por el manacer de Diego. Gracias, estudios. Estamos aquí en Coconor y en esta ocasión con un grande. Estamos con el señor Guillermo Cópola. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es ese de así vestido deportivo? Un picadito con los muchachos. ¿Quién es este cara de merengue? Le veo con ese pelo blanco tenido. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo quiere el señor? ¿No lo conoce? Es Sofobi, ¿no? ¿Cómo es Sofobi, señor? ¿Cómo va a ser Sofobi? ¿No conoce quién es? No, ¿quién es? No lo conoce. Es representante de Maradona. Sifepiler. ¡No! ¿Cómo desgazaste, Jorge? Marco Franchi. ¿Quién es? ¿Quién es? Señor, Guillermo Cópola. ¡Ay, el garca es! ¡No! ¿Cómo es un día de Guillermo Cópola? ¿Te levantás y qué haces? Dame algo como todo mundo. Levanto temprano, voy. Levanto temprano a las 7 de la tarde, te levantás y vos vivís de noche, Drácula te va a tener en el ambiente a vos. Por favor, sacame. No, para no ser día. Mirá, de noche tuvimos que venir en chane los huevos a este. Decí la verdad. A Palermo o al gimnasio, según corresponde. Al hipódromo. ¿Tenés caballo también? No, 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 no. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ya está grande. Ya está grande, pata boludez. ¿Qué haces que está en remerita con el ofre que hace? No te hagas el pibe, que ya estamos cuatro troces nosotros. No te hagas el pibe, que ya estamos cuatro troces nosotros. No te hagas el pibe. 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 Dame una tarjeta que vos te lo conocés todo. ¡No! ¡Vámonos! ¡Te reí! ¡Te reímos, carla! ¡Te reímos, carla! ¡Te sigo, puta! ¿A quién querés engrupir? ¿A quién? ¿Qué otros jugadores has representado aparte de Maradona? Juan José López, Mostaza Merlo, Nery Pompido. Ahora, ninguno ganó un mango, sinceramente. Sí, la verdad. ¿Se la fijaron? Llame, pues. Llame a la rompita. ¡Salí! ¡Salí! ¡Listo! ¡Vos te haces! ¡No, no! ¡No hablas, espaldas, no! ¡No, espaldas, no! ¡Por favor, espaldas! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí! Pegara, esto me da lástima, pegarle a un hombre grande. ¿Te casaste hace poco, no? Sí, me casé por tercera vez. Espero tener el hijo varón, tengo dos negras. ¿A qué no le vas a buscar al colegio de tu señora? Porque tiene 15 años, ¿no? Yo la vi... ¡Linda, linda, linda, nami! ¿Cómo, cómo fue? ¿Tienes que ir al río? No, 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 no. Te queremos agradecer por la nota, Guillermo, mandar un saludo a Marcelo Tinelli y decir lo que quería. Sí, yo soy yo, Marcelito, muchos éxitos, mucha suerte, y sacato. ¡Qué gracia, sí, 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 sí. ¡Chao, hice! ¡Chao, fenómeno, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Anda! Un beso.